Sede Televisión ¡No se oye! ¡Ándele, ándele! En la plaza principal habrá sorpresas y regalos que por parte de nuestros diputados del PRI ¡Va a ver este! ¡Vaya! ¿Qué va a ver? ¡Sorpresas y regalos! ¡Sorpresas y regalos! ¡Va a ver sorpresas y regalos para todos los niños! ¡¿Qué se les toca el 30 de abril?! ¡Efectivamente el 30 de abril se les toca el día del niño! ¡Ya la vieron! ¡Un aplauso para Lalita que es regidora del PRI! ¡Y un aplauso para Elizabeth también! ¡Ellos son regidores y representan nuestros partidos en la presidencia! ¡Y ellos junto con la licenciada Carla! ¡Ella es la licenciada Carla! ¡Ella es la presidenta del PRI en este momento! ¡Fíjense! ¡Es tan importante la mujer en nuestro partido que ahorita son tres mujeres las que nos están representando! ¡Ese niño va a estar cantando en la plaza principal! ¡El día! ¡¿Qué día les dije?! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡¿A qué hora?! ¡A las 5! ¡A la tarde! ¡El domingo a las 5 de la tarde! ¡Todos los niños y niñas que quieran acompañarnos junto con sus papás! ¡A partir de las 5 de la tarde se estará haciendo el llenado de los boletitos para esta gran rifa de las bicicletas! ¡Y también estarán los payasitos y los juegos mecánicos! ¡Y habrá regalos y sorpresas para todos y cada uno de ustedes! ¡Pueden ir todos los niños, todas las niñas! ¡Los de aquí, los de allá y los de más allá! ¡Un aplauso para todos los niños! ¡Bueno, también un aplauso para todas las niñas! Sede Televisión Borjando Ideas